Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé, del cielo miré El brillo de sus ojos, si es caliente ser Así como se fue, así vendrá En aras de dulce, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño de mi vida en camino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá, se te vendrá A vivir un nuevo sueño Así como se fue, así vendrá En aras de dulce, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño de mi vida en camino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá, se te vendrá A vivir nuestro sueño A hacerlo una verdad Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú me quemes Que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Que tú nunca me debes Por siempre, siempre, siempre No me cansaré Esperarte, siempre Se te sigue haciendo primero Único y verdadero Esperarte, siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé No me cansaré Esperarte, siempre No me cansaré, no me enmayaré Hasta que empiece la verdad Mi amor Y es que nunca te fallé